La presidenta de la Comisión de Asuntos Constitucionales, Defensa Nacional y Fuerza Pública, senadora de la Nación Lilian Samaniego, informó sobre lo abordado por el ente asesor a su cargo. El tema que organiza la Corte Suprema de Justicia se aprobó. También el tema que establece medidas de normalización y transparencia sobre la estructura de costos del gasoil, que posteriormente será tratado. Ese no se concluyó. Y el otro tema importante fue que la presentación de rechazar o no, o aceptar la objeción del Poder Ejecutivo sobre el proyecto de ley que establece un régimen de indemnización de los soldados que prestaron servicio durante la gesta del 2 y 3 de febrero. La Comisión de Hacienda y Presupuesto trató las objeciones del Poder Ejecutivo a dos proyectos de ley, el que establece indemnización a excombatientes de la gesta del 2 y 3 de febrero de 1989, y el que establece medidas de normalización y transparencia sobre la estructura de costos del gasoil. Podemos destacar el proyecto que plantea pago de indemnizaciones a quienes participaron de la gesta del 2 y 3 de febrero de 1989. Se ha dictaminado en dos sentidos. Hay un dictamen en mayoría por el rechazo y también un dictamen en minoría por la aprobación de este proyecto. Otro tema importante que se trató fue el que plantea transparencia en la estructura de costos del precio del gasoil, que ha sido rechazado. Hay un dictamen por el rechazo. La gente que integra la comisión considera que esto afecta a la libre competencia, así que hubo un dictamen por el rechazo de este proyecto. La Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Senadores trató varios puntos en su reunión ordinaria y definió su participación en diferentes comisiones nacionales. El día de la fecha estuvimos integrando diferentes comisiones donde participa el Senado de la Nación a través de la Comisión de Derechos Humanos, como el CONARE, y también a su vez hemos recibido la visita de su director, el embajador Gamarra. Estuvimos conversando sobre diversas actividades y el rol también institucional que ellos tienen como encargados de los refugiados y apátridas. Ha sido muy importante tener reportes, avances del trabajo que están realizando, así también en otras comisiones que vamos integrando a través de los diferentes representantes. La Comisión de Economía, Cooperativismo, Desarrollo e Integración Económica Latinoamericana trató el proyecto que modifica la ley que establece el marco de administración de las cooperativas de vivienda y el Fondo para Viviendas Cooperativas. Hoy le hemos convocado al ministro del Urbanismo, al licenciado Pereira, también a la presidenta y directiva del barrio cooperativo de las viviendas que quedan en Itagua. Específicamente para tratar este proyecto de ley que viene en la Cámara Baja, es donde hay unas modificaciones solicitadas tanto por el ministro Pereira como también por la presidenta y su equipo de la cooperativa de barrios de vivienda. La senadora de la Nación, Hermelinda Alvarenga, presidenta de la Comisión de Cultura, Educación, Ciencias, Tecnología y Deportes de la Cámara Alta, mencionó los puntos tratados por el ente asesor. Tratamos dos puntos del orden del día. El primer punto es la presentación de la propuesta de la educación Agenda Educativa 2023-2028 elaborado por Juntos por la Educación. En este segundo punto le estamos recibiendo a los alumnos de la carrera de medicina de la Universidad María Serrana, de Mariano Roque Alonso y de Ciudad del Este, donde ellos están manifestando las dificultades presentadas aproximadamente a 300 alumnos de la carrera de medicina. El presidente de la Comisión de Reforma Agraria y Bienestar Rural, senador de la Nación, Carlos Jiménez, informó sobre los temas abordados en la reunión del ente asesor a su cargo. Tuvimos seis asuntos de entrada en una situación de Departamento Central, Distrito Itá y Villa Hayes de tratarse de los límites que corresponden a los municipios, que deben ser administrados por las municipalidades, pero nosotros hemos rechazado entendiendo que debe ser administrado por el Instituto Nacional de la Tierra. Las leyes municipales sabemos muy bien que corresponde ser administrado por los municipios, pero lo que está fuera del ejido urbano para ser administrado por el Instituto Nacional de la Tierra. Por eso hemos rechazado ese proyecto, esa propuesta. Y el otro punto es el distrito de Un, en asentamiento de una colonia, Nueva Esperanza. Fue vetado por el Ejecutivo y que nosotros hemos rechazado el veto, justamente también pertenecer al sector rural y no el área urbana y periurbana, como presentaron el proyecto de Ejecutivo. La Comisión de Reforma Agraria y Bienestar Rural organizó una mesa de trabajo para tratar el proyecto de ley que establece un régimen especial para la regularización de la tenencia y ocupación de los inmuebles que forman parte de las fincas, que fueron expropiadas por la Ley 51, conocida como Antevicue. Tuvimos una reunión en la mesa de trabajo donde estuvieron la doctora Rosa Galván del INDER y la doctora Natalia Viso Cerro que nos acompañaron para evaluar por lo que sería la regularización de la tierra antevicue y las comisiones de legislación y cuentas y control para tratar de trabajar algunos puntos de cómo podemos utilizar mejor los recursos obtenidos a partir de esa ley. El presidente de la Comisión de Asuntos Departamentales, Municipales, Distritales y Regionales, senador de la Nación Basilio Núñez, informó sobre los puntos tratados por el ente asesor a su cargo. La verdad que fue muy corta la reunión, tres puntos, terminamos rápidamente. Tenemos previsto ir a visitar la zona de Corateí por una expropiación que pide el señor intendente de 10 hectáreas y también hay la otra opción de que sea 33, entonces queremos ver in situ. Y lo que vamos a hacer, postergamos 18 días. Después otros puntos del área metropolitana que corresponden a la expropiación. La Comisión de Obras Públicas y Comunicaciones de la Cámara de Senadores abordó varios temas en su reunión ordinaria y postergó el tratamiento del proyecto de ley del tren de cercanías. Hoy tratamos principalmente los puntos referentes a los proyectos de ley que estaban trancados acá en la Comisión de Obras Públicas, algunos un año, dos años, algunos periodos más cortos de tiempo. Bueno, hoy nos pusimos al día, dimos conclusión al 100% de los proyectos pendientes. La mayoría significó el rechazo porque faltaba información o era ya fuera de tiempo la presentación. Y postergamos un solo tema hasta que asuma el nuevo gobierno que es el tren de cercanías para ver las modificaciones que quieran hacerles al proyecto de ley los representantes del nuevo gobierno. El presidente de la Comisión de Energía, Recursos Naturales, Población, Ambiente, Producción y Desarrollo Sostenible, senador de la Nación Pedro Díaz Verón, informó sobre los puntos tratados por el ente asesor a su cargo. Se hizo una reunión muy amplia, también darle la bienvenida al nuevo miembro de la comisión que es el senador Juan Afara, presidente de la COADERNA, y el trabajo conjunto que hoy se decidió en trabajar con todas las comisiones donde hay temas donde cada comisión está de repente para un dictamen. Vamos a tratar de sesionar conjuntamente en forma pública, vamos a tratar de hablar con cada presidente de comisión. Y en cuanto al tema de interés, lo que se habló, que es lo más importante que está para hacer alguna vez orden del día, ahora en todo día, vamos a tratar mañana con la invitación del presidente de Obras Públicas que es el tema de los trenes. El vicepresidente de la Comisión de Cuentas y Control de la Administración Financiera del Estado, senador de la Nación José Oviedo, informó sobre los temas tratados en la reunión del ente asesor. Uno, el tema de la indemnización para los excombatientes del 2 y 3 de febrero del 89. Bueno, hay un dictamen a favor y otro en contra. Y el otro punto importante es el de las tasas de las actividades conexas navieras. Verdad que sí, estamos todos de acuerdo, le recibimos al director de la Marina Mercante y al viceministro de Obras Públicas. Nos explicaron muy bien y vamos a defender eso en la plenaria. El relator de la Comisión Permanente de Prevención y Lucha contra el Narcotráfico y Delitos Conexos, senador de la Nación Líder Amarilla, informó sobre los puntos tratados por el ente asesor. En esta comisión estamos coordinando las acciones con las instituciones encargadas, ya sea la Fiscalía, ya sea Antinarcótico de la Policía Nacional, la Senat, y por supuesto la Senabico, que es el órgano que se encarga de administrar los bienes incautados y comisados de lo que era la plata del narcotráfico. Esa plata que tiene que ser distribuida a las instituciones para seguir combatiendo este flagelo que es el problema del narcotráfico en el Paraguay. Y sobre eso estamos hablando de proyectos de leyes que vamos a presentar para mejorar precisamente la gestión y el trabajo de estas instituciones. La senadora de la Nación, Norma Aquino, vicepresidenta de la Comisión de Desarrollo Social, informó sobre los trabajos que viene realizando el ente asesor en concordancia con el Plan Nacional de Reducción de la Pobreza, Yayapó, Paraguay. Y se están haciendo trabajos estratégicos con el Ministerio de Desarrollo Social sobre el Plan Nacional de Reducción de la Pobreza. Hay un proyecto que se llama Yayapó, Paraguay. Este proyecto se está preparando en concordancia con el Ministerio de Desarrollo Social y es un plan que estaría fortaleciendo lo que es el anteproyecto de ley sobre economía social solidaria que queremos que se apruebe dentro de lo que es este Plan de Reducción contra la Pobreza. La Comisión de Pueblos Indígenas de la Cámara de Senadores trató una denuncia sobre la invasión de un territorio ancestral de siete comunidades indígenas del pueblo Pahitabiterá en el distrito de Pedro Juan Caballero, zona Uwiputé, departamento de Amambay. Hoy tuvimos como un único orden del día la problemática de la comunidad Uwiputé del pueblo Pahitabiterá. Esto queda en la zona de Amambay. Ellos fueron invadidos, así como tal cual lo estoy diciendo, fueron invadidos en una tierra ancestral y que pertenece al Instituto Nacional de la Indígena, así que es tierra de ellos, es decir, que ya se compró en algún momento. Está mal la situación porque los invasores pararon, hay 64 familias, 250 niños que están con mucho miedo, con mucho temor, así que es bastante grave lo que aconteció con el pueblo Pahitabiterá. La Comisión de la Familia, Niñez, Adolescencia y Juventud de la Cámara de Senadores organizó una mesa de trabajo con el Consejo Nacional de Niñez y Adolescencia. Estuvieron presentes representantes de la Defensoría, así también el Ministerio Público, las Codenis, obviamente del Ministerio del Minas. Lastimosamente la ministra actual no pudo asistir porque coincidió, y muy bien justificada la ausencia, coincidió con una convocatoria del señor presidente electo, así también el actual ministro ya asignado por el nuevo gobierno en este proceso de transición que categóricamente busca verdaderamente seguir con el trabajo que está haciendo el ministerio e ir mejorando programas para que verdaderamente podamos encontrar por fin la solución a tantas problemáticas se refiere a la niñez del Paraguay. En el marco del festejo del Día del Niño y bajo el lema Semillas de Alegría, la Comisión de la Familia, Niñez, Adolescencia y Juventud encabezada por la presidenta del Ente Asesor Senadora de la Nación Lizarela Valiente, visitó diferentes fundaciones, hogares y centros de asistencia y abrigo. La Comisión Nacional de Defensa de los Recursos Naturales, Conaderna, trató el proyecto de ley que declara área silvestre protegida con la categoría de manejo de paisajes protegidos a una propiedad del Ministerio de Desarrollo Social, ubicada en el municipio de Villeta, Departamento Central. Hoy tuvimos un tema muy importante, una solicitud del municipio de Villeta para tomar como área protegida unas 15 hectáreas del Ministerio de Desarrollo Social que tiene mucho que ver con la historia del Paraguay. Ellos quieren proteger unas 15 hectáreas. Se compró una propiedad anteriormente, hace muchos años, sin criterio y esto no es habitable, entonces el intendente prácticamente no es habitable, tiene un 35%, el resto de las 15 hectáreas es inhabitable, montes, humedales, pero tiene mucho que ver con la historia del Paraguay porque allí se libraron las batallas de Itabagaté, Lomas Valentinas y realmente el intendente vino a plantear que se declare área protegida. El senador de la Nación, Eduardo Nakayama, informó que la mesa directiva resolvió tratar la modificación del reglamento interno de la Cámara de Senadores para ordenar el debate en las sesiones ordinarias. Aquí la mesa directiva resolvió aceptar el tema de algunas reglas mínimas para el debate en el sentido de que de 180 minutos que se tenía para debate abierto se redujo a 120 minutos que creo que fue la moción de la senadora Lilian Samaniego a la que se adhirió la mayoría y también el tema de las intervenciones porque como el tiempo de intervención de cada legislador era de 10 minutos y a veces se anotaban 4 o 5 veces, un solo legislador podía llevar 50 minutos del tiempo del debate. Entonces esto se ha limitado de manera que en todo caso el tiempo que hable cada uno se reduzca dentro de ese plazo máximo permitido. El presidente de la Cámara de Senadores, senador de la Nación Silvio Ovelar, se refirió a la modificación de la resolución mediante la cual se fijan los días de sesión ordinaria del Senado. La gente cree que el Congreso, nuestra entidad parlamentaria, se circunscribe solamente al pleno y fíjate que con la modificación que estamos haciendo tenemos la chance de que el día jueves podamos utilizarnos para sesiones extraordinarias. Yo voy a hacer un planteamiento diferente, que el día jueves sea utilizado para el día de la reunión de la mesa directiva y los líderes bancadas para diseñar el orden del día para la siguiente semana. Entonces estaríamos nosotros reuniéndonos los días jueves también a la mañana sin mayor impedimento. El senador de la Nación Silvio Ovelar, presidente de la Cámara de Senadores, manifestó que acompañará el pedido de ampliación presupuestaria para el Ministerio Público. Tenemos que aprobar el presupuesto. Yo coincido con el planteamiento hecho por el Fiscal General de la República en el sentido de que el planteamiento del aumento presupuestario, que esa ampliación presupuestaria corresponde porque ha sido una institución que por muchos años ha sido relegado de todo tipo de ampliaciones. Es una reivindicación que hace tiempo viene solicitando el Ministerio Público. La Cámara de Senadores, en sesión ordinaria, rindió homenaje al señor Catalino Antonio Gil Unzaín por su relevante trayectoria en el arte musical y su invaluable aporte cultural. La Cámara de Senadores, en sesión ordinaria, rindió homenaje al presidente de la Cámara de Senadores, En el capítulo homenajes de la sesión ordinaria de la Cámara de Senadores, legisladores se recordaron el Día Internacional de los Pueblos Indígenas, establecido por la Asamblea General de las Naciones Unidas en diciembre de 1994. En representación de la Comisión de Pueblos Indígenas, tenemos que hacernos eco y queremos hacerlo. Han dejado un legado muy, muy importante, que muchas veces no está siendo ubicado en el lugar correcto. Hoy por hoy reclaman los pueblos indígenas en todo el mundo y también en nuestro país, por mejor educación, por seguridad en sus tierras, por alimentación que ellos mismos puedan producir en sus comunidades. Necesitamos, señor presidente, con su intervención y la de los colegas, arbitrar soluciones reales para problemas reales. Y para ello requerimos saber no solo el problema de forma, sino de fondo, para encontrar la dificultad por la cual esos niños, mujeres y hombres viven de manera deplorable a la vista de todos. Desde la Comisión estamos continuamente haciendo el relevamiento y actualización de los diferentes programas sociales, cuyas intervenciones públicas contribuyan a la reducción de la pobreza, desarrollo social y crecimiento económico inclusivo. Ellos en las universidades privadas, universidades públicas, no deben pagar su matrícula y cuota y deben ser incorporados. Sin embargo, decimos que ellos tienen que solicitar beca. Es una deuda del Estado con los pueblos indígenas. En sesión ordinaria de la Cámara de Senadores, el senador de la Nación Dionisio Amarilla rindió homenaje a los matemáticos y veterinarios en su día. Este fue el Día de los Matemáticos y el 10 de agosto, el día de San Lorenzo y de los veterinarios. ¿Quién nos recuerda a los profesores Sáquia, Pujol, Pistilli? Quienes hemos, en algún momento, hecho el esfuerzo de descifrar los algoritmos desarrollados en sus materiales bibliográficos. No podemos olvidarlo. Y es una ciencia que ayuda no solamente al desarrollo de la personalidad humana, sino que enseña, invita y colabora muchas veces para resolver, gracias a la lógica que se construye a través del estudio de esa ciencia, problemas que se presentan a cotidiano. En sesión ordinaria, el presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores y Asuntos Internacionales de la Cámara de Senadores rindió homenaje a la República del Ecuador por el aniversario de su independencia. Se cumplen 214 años de la gesta que independizó a nuestra nación hermana de Ecuador, así que, en mi nombre y el de ustedes, si me permiten, hago llegar mis congratulaciones al gobierno, a su pueblo, en la persona de su embajador, su excelencia Santiago Apunte Franco. Muchas gracias. En sesión ordinaria de la Cámara Alta, el senador de la nación, José Oviedo, expuso sobre la situación de los lagos Ypoá, Cabral, Verá, Paranamí y sus esteros adyacentes. El área silvestre protegida que comprende el lago Ypoá, las lagunas Cabral, Verá, Paranamí y sus esteros adyacentes. Ese cuadrito rojo es un campo comunal que utiliza la gente de los vecinos de Villa Oliva. Ellos llegaron junto a nosotros a decirnos que hay una empresa que se llama Eladia S.A., que tiene arrozales dentro de esa área protegida, porque le buscaron una vuelta ahí al nombre del área que se llama Reserva de Recursos Manejados Lago Ypoá. Entonces, tienen cierta licencia para plantar arroz ahí. Pero, ahora, esos dos puntitos naranjas que se ven del otro lado, es la arrocera Eladia S.A. Y ahora quieren pasar un canal a través de ese campo comunal para llegar del otro lado, donde van a seguir plantando más arroz. Entonces, ellos están muy preocupados y nosotros, con la Comisión de Energía y Recursos Naturales, nos vamos a constituir en la zona. La senadora de la Nación, Lilian Samaniego, parlamentaria del MERCOSUR, informó sobre la participación de la delegación paraguaya en el Parla Sur. En la ocasión, hemos prestado la toma de compromiso ante el plenario, senadores y diputados que le representamos al Paraguay, incorporándonos de pleno derecho al organismo del Parla Sur. Asimismo, han asumido, como vicepresidente del Parla Sur, en representación de Paraguay, el senador Derlis Maidana, y como presidente de la delegación, el diputado Walter Hams. Quiero resaltar, Presidenta, el compromiso unificado y en bloque que tuvo la delegación que representó al país. Mostramos los senadores y diputados de distintos partidos políticos que integramos la delegación, que podemos trabajar juntos por nuestro país. El senador de la Nación Líder, Amarilla, se refirió a la necesidad de optimizar el funcionamiento de las instituciones y empresas estatales. Está bien, de repente, la línea política de querer hacer funcionar bien algunas instituciones del Estado que ya no funcionan, como por ejemplo el ferrocarril, que no hay tren, que no hay vía, pero hay funcionarios que están cobrando, entonces se les funciona a otras instituciones y empiezan a trabajar. O Copaco, que prácticamente hoy en día ya es obsoleto comparando con las empresas modernas de comunicación. Pero que todo, o sea, porque ya se empieza a funcionar, es como si se empieza en un carril, en una carrera de velocidad para funcionar todas las instituciones. Ahí es lo que tenemos que detenernos, Presidenta y colegas, para ver, estudiar bien en qué van a consistir estas fusiones. En sesión ordinaria de la Cámara Alta, la senadora de la Nación Esperanza Martínez señaló la importancia del respeto a la democracia en la República del Paraguay. El informe de Latino Barómetro del 2023 coloca a Paraguay como el país con más actitudes autoritarias en la región. En la última década, el apoyo a la democracia está en declive, dice este informe, y el respaldo al autoritarismo está en aumento. ¿Qué es un poco lo que vivimos desde el primero de julio en esta Cámara, Presidente? Una fuerte presión autoritaria para imponer su agenda política legislativa. Estamos perdiendo, Presidente, lo que le costó mucho esfuerzo a nuestro país. La senadora de la Nación, Lizarella Valiente, denunció ante el Pleno de la Cámara de Senadores la exhibición de una película proyectada en una institución educativa de la ciudad de Caacupé, la cual señaló que era inapropiada para niñas, niños y adolescentes. Quiero pronunciarme, hacer eco de esta denuncia. Padres de la escuela Campamento Ascurra de Caacupé denunciaron que a niños de séptimo, octavo y noveno grado vieron, expusieron esta película a menores XXI. Es un niño hemafrodita. Me comuniqué con los padres de familia de estos niños y me expusieron que verdaderamente quedaron hasta traumatizados porque la docente que expuso esta película inclusive les prohibió salir del aula. Realmente se quedaron muy preocupados. Ellos estaban bajo amenaza de que si efectivamente ellos comunicaban esta situación a sus padres iban a ser repudiados. Estas imágenes fueron expuestas a niños de séptimo, octavo y noveno grado. Estamos hablando de adolescentes. Si llevamos esto en el ámbito legislativo, el Código Penal, esto tiene una pena gravísima. El senador de la Nación, Basilio Núñez, anunció que presentará un proyecto con la finalidad de que la Cámara de Senadores sea declarada defensora de la vida y la familia. Vamos a presentar con todos los colegas senadores que quieran firmar. La Cámara de Senadores también debe ser declarada protectora de la vida y de la familia. Y por qué no, también defensora de la propiedad privada. Es todo, presidente. Muchas gracias. La Cámara de Senadores aprobó el proyecto que declara de interés nacional y cultural la restauración del Teatro Municipal de Villarrica e insta al Ministerio de Hacienda a transferir en brevedad los recursos para su culminación. El emblemático teatro de Villarrica, de la andariega Villarrica, hace 12 años no está en funcionamiento y hay fondos destinados para la reparación proveniente de una cooperación que necesita ser agilizado. Entonces, mi planteamiento es que podamos declarar de interés y al mismo tiempo instar al Ministerio de Hacienda para que agilicen los trámites pertinentes para la transferencia de recursos, presidente. Senadores de la Nación aprobaron el proyecto de resolución por el cual se modifica el artículo 101 del reglamento interno de la Cámara de Senadores. Yo me hice cargo de la moción hecha por la senadora Lina Samaniego de 120 minutos porque si se darán cuenta, si desde el inicio de este estadio a este preciso momento son 120 minutos, tiempo suficiente para debatir. Entonces, yo he conversado con los colegas, creo que hay una mayoría absoluta para aprobar esta modificación de 120 minutos en el estadio de peticiones. Entonces, ese es el planteamiento concreto. En sesión ordinaria de la Cámara Alta, el senador de la Nación, Rafael Filizola, planteó la reforma de la Ley de la Biblioteca y Archivo Central del Congreso Nacional. Y la propuesta mía es que, siguiendo el modelo de otros países, modificar justamente la ley que crea y regula la Biblioteca y Archivo Central del Congreso Nacional de tal manera a que podamos ofrecer a la ciudadanía el texto vigente de cada norma. Amplia facilidad a cualquier persona que quiera saber cuál es la normativa que está vigente en un asunto determinado, de conocer cuál es el texto vigente, cuáles son las leyes que se relacionan, cuál es el texto original, cuáles son las normas o las leyes que modificaron el texto original, de tal forma a tener certeza jurídica, certidumbre. En sesión ordinaria de la Cámara Alta, el senador de la Nación, Colin Soroca, resaltó la realización de obras de infraestructura realizadas durante el último periodo presidencial. Y si voy a remitirme, presidente y colega, a mi departamento, celebrar que Itapuapotri salió de aislamiento, celebrar que Carlos Antonio López salió de aislamiento, celebrar que Mayor Otaño salió de aislamiento, celebrar que Carlos Antonio López salió del aislamiento. Lo hizo con una gran sensibilidad social, este presidente que se está retirando. Aunque no hable más con él, yo tenía que hacerle este reconocimiento a él, pero más aún a un gran amigo, a quien le quiero mucho como Arnolo. Me hicieron sentir útil a mi departamento y yo pedí el tiempo, presidente. La Cámara de Senadores aprobó con modificaciones el proyecto de ley que amplía el presupuesto general de la Nación para el Ministerio Público. Este proyecto plantea la ampliación presupuestaria para el Ministerio Público en un monto aproximado de 80 mil millones de guaraníes, señora presidenta, de los cuales 64 mil 900 millones aproximadamente es para pagar deudas contraídas, equipamiento de laboratorios y construcciones edilicias, señora presidenta. También hay un monto de aproximadamente 15 mil millones de guaraníes que es para creaciones de cargos, todos ellos cargos de tipo jurisdiccional. Por todos estos motivos solicitamos la aprobación con modificaciones ya que han sido incorporados posteriormente los rubros para la contratación de personal. La Cámara de Senadores rechazó la objeción total formulada por el Poder Ejecutivo que autoriza a la Municipalidad de Fernando de la Mora a transferir a título oneroso a favor de su actual ocupante un inmueble ubicado en el barrio Estanzuela del citado municipio. No se requiere la autorización del Congreso para la transferencia respectiva. Entendemos que tal requisito de interés social debe ser examinado caso por caso, conforme así lo dispone el artículo 109 de la Constitución Nacional. Y en el presente caso se da cumplimiento a dicho presupuesto constitucional y no se transgrede norma alguna de ordenamiento jurídico, pues siendo la ley de desafectación de carácter especial puede modificar o dejar sin efectos normativas anteriores cuando se refieran sobre la misma materia o asunto. Esta comisión aconseja el rechazo a la objeción planteada por el Ejecutivo. 340 metros cuadrados donde con la oñime esta cocuña que era ahí 50 años más o menos. Una manzana que hubiera en la plaza pero totalmente ocupada por ley. La Cámara de Senadores se rechazó la objeción total formulada por el Poder Ejecutivo al proyecto que establece un régimen de indemnización de los soldados conscriptos que prestaron servicio durante la gesta del 2 y 3 de febrero del año 1989 y de esta forma quedó sancionada la ley. La Comisión de Asuntos Constitucionales, Defensa Nacional y Fuerza Pública ha dictaminado en dos sentidos. Uno, en mayoría, rechazar la objeción total del Poder Ejecutivo y otra, en minoría, aceptar la objeción total del Poder Ejecutivo. Luego de 34 años y varios proyectos que han tenido idas y vueltas tanto en diputados como en senadores y considerando que el número de jornales también se ha reducido drásticamente de un número inicial de casi 3.000 a unos 700 o 750 jornales y considerando que también se han eliminado las listas que contenían muchos vicios que podían de alguna manera cuestionar la legitimidad de los que estaban incluidos en ellas, se ha creado una manera cruzada de controlar la legitimidad de los beneficiarios de este régimen establecido en este proyecto. Reconozcámosle a estos compatriotas sus derechos legítimos, se violaron sus derechos humanos, eran jóvenes combatientes. No puede ser que han pasado 34 años y nosotros no podamos reconocerlos, ser agradecidos suficientemente por la lucha que ellos enfrentaron. Durante la sesión ordinaria de la Cámara Alta, la senadora de la Nación Blanca, Ovelar, se refirió a los alcances del proyecto que deroga la vigencia de la ley que aprueba el Convenio de Financiación entre la Unión Europea y la República del Paraguay para el programa de apoyo a la transformación del sistema educativo en Paraguay y sus anexos. Quiero nomás advertir del enorme perjuicio que se hace al derogar el convenio de cooperación. Y recordarles que este convenio se firmó en el 2009 en el gobierno de Fernando Lugo. Se firmó la continuidad en el 2016 en el gobierno de Horacio Cartes y en el 2020 se firmó en el gobierno de Mario Audo Benítez. Analicemos de fondo sin fanatismo y sobre todo no recurrir a un relato fantasioso y falaz, sino ir al fondo de la cuestión. No hagamos daño a nuestra nación sacándole una cooperación valiosa que hoy no tiene cómo reemplazar y está empezando un nuevo gobierno. Esa plata necesitamos reponer a educación. ¿Cómo vamos a hacerlo? ¿De dónde vamos a sacar? Senadores de la Nación debatieron sobre el proyecto de ley que deroga la vigencia de la legislación por la cual se aprueba el convenio de financiación firmado entre la República del Paraguay y la Unión Europea. Sino por sobre todo por el orden de prelación de las normas jurídicas que nuestra Constitución Nacional habla claramente de que tenemos primero la Carta Magna, posteriormente los tratados internacionales y convenios ratificados por la República y luego las leyes de la República, luego los decretos y finalmente las normas de menor rango. Entonces, con mucha ligereza se habla de que aquí se puede derogar un tratado o un convenio. Señores, el 92% de la sociedad paraguaya rechaza la ideología de género. Es el deber de esta Cámara sostener la cultura paraguaya, sostener la familia paraguaya. Senadores de la Nación opinaron sobre el proyecto que deroga la vigencia de la ley por el cual se aprueba el convenio de financiación firmado entre la República del Paraguay y la Unión Europea. Quiero ver el documento íntegramente, no quiero todavía dar ninguna conclusión anticipada, quiero examinar la totalidad del documento para poder tener una conclusión al respecto. Mira, nosotros, digo ya como próximo gobierno del Ejecutivo, vamos a conversar con la Unión Europea, con quien sea, pero bajo la premisa de que Paraguay es un país soberano y va a recibir aportes de otras entidades, de otras instituciones, de otros organismos, siempre y cuando no involucre ideología de género. A los senadores sí, lean por favor, que no fabriquen fantasmas porque no existen, vean lo que nosotros vamos a convalidar con nuestra posición acá en el Senado porque es muy importante para mejorar, para avanzar y reconocer y valorar el aporte. Acá no hay una agenda internacional, acá no hay algo que se contrapone con nuestras leyes vigentes ni se busca impulsar otras leyes. Nosotros le solicitamos al presidente del Congreso que dialogue con el presidente de la República de manera tal a poder un poco también recurrir a la sensatez en el debate que se va a dar en la Cámara de Senadores. El presidente de la Cámara Alta, senador de la Nación Silvio Ovelar, se refirió al proyecto que deroga la vigencia de la ley por la cual se aprueba el convenio de financiación firmado entre la República del Paraguay y la Unión Europea. El vicepresidente ya nos habló de la posibilidad de la presentación de una arenda que corregiría los inconvenientes originales de ese proyecto de ley. Con esta conversación preliminar con el vicepresidente nosotros vamos a socializar con los colegas de las otras bancadas y lo más probable es que sigamos el mismo itinerario que ha tenido la Cámara de Diputados. llevar adelante las modificaciones al proyecto original que permitiría con la misma con el mismo financiamiento tener los recursos pero modificando el texto del acuerdo. En sesión ordinaria la Cámara de Senadores aprobó con modificaciones el proyecto de ley que declara de interés social y expropia a favor del Estado paraguayo Ministerio de Urbanismo Vivienda y Hábitat un inmueble ubicado en la colonia Félix de Azara asentamiento San Valentín departamento de Alto Paraná con relación al proyecto en estudio a los fines de corroborar los datos obrantes en el expediente la comisión ha comisionado valga la redundancia a un equipo técnico para realizar la verificación del inmueble in situ cuyo resultado arroja lo siguiente se ha constatado la existencia de 120 familias que ocupan desde hace ocho años aproximadamente la fracción del inmueble finca número 2415 y padrón 3528 de Hernandarias compuesta por una superficie de cinco hectáreas con 443 metros cuadrados situada en el lugar denominado colonia Félix de Azara la cámara de senadores aprobó el proyecto de ley que autoriza la municipalidad de Asunción a transferir a título gratuito tres fracciones ubicadas en el barrio Fátima a favor de la escuela básica José Bogarín Liceo Lasalle la desafectación posibilitará que la municipalidad de Asunción transfiera este espacio pudiendo ser así regularizarse el título de propiedad de la misma la escuela tiende educativamente a más de 600 alumnos en los turnos mañana y tarde desde Jardín hasta el noveno grado de los cuales 250 se hallan becados por padrinos la municipalidad de Asunción ha dictado las resoluciones números 12.628 del año 2021 y 450 del 2022 por la que se autoriza al ejecutivo municipal los trámites para la sanción de la ley de desafectación respectiva en sesión ordinaria de la cámara alta legisladores aprobaron con modificaciones el proyecto que declara de interés social y expropia a favor del estado paraguayo inmuebles ubicados en costa pucú municipio del pané para su posterior transferencia a sus actuales ocupantes se trata de regularizar una ocupación de hecho de 607 familias que ocupan desde más de 25 años en la que dicha familia tienen construido su vivienda cuenta con escuela una plaza pública junta de saneamiento y puesto de salud y en lo que la comunidad cuenta con los servicios básicos y comunitario agua luz transporte público etcétera dentro del asentamiento en el expediente se cuenta con las documentaciones requeridas como ser plano georreferenciado con coordenadas UTIP informe pericial informe del registro de la propiedad entre otras senadores de la nación aprobaron con modificaciones el proyecto que modifica la ley que organiza la corte suprema de justicia el presente proyecto de ley tiene por objeto establecer que la corte suprema de justicia sala constitucional deba comunicar a ambas cámaras del congreso nacional y al poder ejecutivo los fallos que declaren la inconstitucionalidad de leyes y otras disposiciones normativas enviando mediante medios electrónicos sus copias en un plazo máximo de 24 horas además se busca permitir el acceso público a dichos documentos la finalidad es erradicar el incumplimiento de la obligación que tiene la corte suprema de justicia de comunicar la emisión de tales fallos donde declara la inaplicabilidad de leyes y disposiciones normativas reduciendo el plazo que estaba previsto en la ley número 3986 barra 2010 y que conforme a los antecedentes no se cumplía dicha obligación en tiempo y forma en sesión ordinaria de la cámara de senadores legisladores aprobaron el proyecto de ley que aprueba el acuerdo entre la república del paraguay y el estado de mongolia sobre la supresión de visas para portadores de pasaportes diplomáticos oficiales y ordinarios suscrito en nueva york el 25 de septiembre de 2019 el pasaporte paraguayo y lo aprendí ahora es uno de los pasaportes más aceptados en el mundo sin visa mongolia es un país aliado entre los países sin litoral así que no vemos ninguna cosa en contrario de extender nuestras relaciones con países con los que tenemos reciprocidad en el no cobro y en el no pedido de visa así que la comisión de relaciones exterior y legislación recomienda la aprobación senadores de la nación aprobaron con modificaciones el proyecto de ley que declara de interés social y expropia a favor del instituto nacional de desarrollo rural y de la tierra un inmueble del distrito de alto verá departamento de itapúa para su posterior transferencia a título oneroso a favor de los actuales ocupantes del asentamiento 8 de diciembre de la comunidad de tahuató el objetivo del proyecto de ley es expropiar una superficie de 1.702 hectáreas parte de la finca 3.080 del distrito de jesús y trinidad hoy alto verá departamento de itapúa cuya ocupación es de 8 años aproximadamente 150 familias están ocupando ese lugar los pobladores cuentan con su respectiva vivienda energía eléctrica propia cultivos varios cría de animales y los miembros de la comisión de reforma agraria y bienestar rural realizaron verificación in situ la ocupación y en la oportunidad constataron la necesidad de regularizar la ocupación y el interés social existente en la zona para que los compatriotas puedan acceder a un pedazo de tierra la cámara de senadores se ratificó en su sanción inicial sobre el proyecto de ley que aumenta la pensión graciable al señor Catalino Gil en este proyecto se pretende aumentarle la pensión graciable de 1.500.000 guaraníes a 2.500.000 a la persona que fue homenajeada el día de hoy don Catalino Gil músico de 75 años de extensa trayectoria entregado al arte popular desde muy joven se dedicó plenamente a la música y a nuestro folclore el mismo es un insigne representante de nuestra música paraguaya y ha recibido muchísimos reconocimientos por su aporte que es invaluable el senador de la nación Arnaldo Samaniego vicepresidente primero de la cámara de senadores destacó los puntos abordados en la sesión ordinaria con varios puntos del orden del día que incorporaba pensiones graciables expropiaciones homenajes y lo más sustantivo es la ampliación del presupuesto del ministerio público que fue también aprobado con modificaciones tiene sanción de esta cámara que obedece a una ampliación presupuestaria para pago de deudas por utilización de energía eléctrica como así también para seguir financiando obras inconclusas entre otros rubros como también ampliar el anexo de personal entonces esos son los temas más sustanciosos que se tocaron y se abordaron en el día de la fecha al culminar la sesión ordinaria de la cámara alta senadores de la nación comentaron sobre los temas abordados creo que lo más importante fue darle el presupuesto que se merece la fiscalía entonces vamos a tener mayor institucionalidad el ministerio público va a poder trabajar después de siete años tiene una hasta podríamos llamar una reivindicación presupuestaria y después lo lo de los excombatientes del 89 queda firme entonces una lucha que hace años tienen también los compañeros que estuvieron presentes y que gracias a eso tenemos la democracia tratamos varios temas hoy creo que uno de los más resaltantes fue el tema de la indemnización que se le va a dar a los excombatientes de la revolución del 2 y 3 de febrero o del golpe del 2 y 3 de febrero que después de 34 años y de varias idas y vueltas de diputados y senadores finalmente tienen una ley varios temas que se abordaron el día de hoy uno de ellos aquí con los compañeros que todavía están que participaron de la justa del 89 cuando se instaló de nuevo el proceso democrático que nosotros acompañamos como bancada porque nosotros creemos en que hay que reivindicar las luchas y los luchadores el presidente de la cámara de senadores senador de la nación silvio o velar informó que convocará una sesión extraordinaria para tratar la declaración sobre el asesinato del presidenciable ecuatoriano fernando villavicencio y otros temas uno de los temas va a ser esta declaración ni hay otras cuestiones que están pendientes de análisis yo voy a conversar con los colegas porque el líder de bancada me planteó el senador Bachi Núñez la posibilidad de incluir nuevamente la creación del ministerio de economía teniendo en cuenta que sufrió modificaciones en la cámara de diputados que aparentemente esas modificaciones coincidirían con los planteamientos hechos por los colegas quienes se habían opuesto en primera vuelta en el senado a la aprobación de ese proyecto de ley el presidente de la cámara de senadores senador de la nación silvio o velar lamentó y repudió el asesinato del candidato a presidente de la república del ecuador fernando villavicencio un repudio a los hechos de violencia nosotros creíamos superado o superada la etapa en que a través de la violencia se tenga que dirimir los conflictos políticos electorales aquí en latinoamérica a comienzos del siglo XX eran una constante en los magnicidios pero no pensábamos que en el siglo XXI tendríamos situaciones como esta entonces repudiamos enérgicamente senadores de la nación manifestaron su preocupación y lamentaron el asesinato del candidato a presidente de la república del ecuador fernando villavicencio condenamos justamente de eso estábamos iniciando nuestra reunión de la mesa directiva condenamos este atentado ocurrido en ecuador y lamentamos nuestra condolencia a sus familiares a todos sus allegados a sus adherentes esto no es democracia definitivamente el senado de la nación va a hacer un pronunciamiento al respecto sobre todo manifestando su preocupación porque lógicamente estamos hablando de un crimen político que enluta no solamente a la hermana república del ecuador sino a toda américa latina y a la política en general lo que está pasando en ecuador puede fácilmente replicarse en la república del paraguay por la alta polarización por la falta de sensatez de muchísimos grupos que hoy recurren a la violencia institucional a la violencia estructural cuando la palabra deja de ser el vehículo que transmita las ideas y que proponga un debate nosotros estamos muy cerca sobre todo por el canal y por la ruta terrible me expresé a través de las redes un candidato presidencial que de alguna forma tenía chance de llegar y asesinado de esa forma y puede pasar en paraguay lo decía ayer el crimen organizado se urbanizó están licitando con ministerios y eso es grave están infiltrados en el congreso con los militares con la policía con todo el presidente de la comisión de relaciones exteriores y asuntos internacionales de la cámara alta senador de la nación gustavo leite encabezó la inauguración del capítulo paraguay de la fundación aliados de israel participaron del encuentro el presidente del congreso nacional senador de la nación silvio ovelar el presidente de la república electo santiago peña y el vicepresidente de la república electo pedro aliana el evento se llevó a cabo en el salón acostañú de la cámara de senadores hoy estamos instalando formalmente el capítulo paraguay de la fundación aliado de israel es una iniciativa de un rabino en el año 2004 de acercar a los parlamentarios del mundo a la causa de jerusalén a la causa de la paz a la causa antinuclear paraguay no tenía este capítulo yo fui honrado y van a escucharlo formalmente por la fundación como el líder de este grupo en paraguay este es un grupo parlamentario a nivel mundial hay más de 1200 parlamentarios que adhieren a esta causa en el salón acostañú de la cámara de senadores se realizó una mesa de trabajo sobre seguridad social la actividad estuvo organizada por la senadora de la nación esperanza martínez iniciamos un trabajo porque sabemos que se vienen reformas dentro del sistema de seguridad social lo ha iniciado el gobierno además creemos que se deben hacer cambios significativos contamos hoy con la presencia de Ernesto Murro que fue integrante digamos del organismo de seguridad social del Uruguay que nos ha presentado una síntesis de lo que ha sido el proceso de reformas en América Latina la situación sobre todo comparativa de Paraguay Argentina Uruguay y cómo estamos en desventaja con los países del Mercosur la preocupación de los paraguayos no debe ser simplemente la la caja fiscal como una caja de ingresos que tiene que ser compensada o no económicamente sino ver a los más de 80% de paraguayos y paraguayas que hoy no tienen acceso a la jubilación ni al sistema de protección social la dirección general de talento humano de la cámara de senadores llevó a cabo el curso de orador social impartido por el centro de innovación de metodología avanzada CIMA dependiente del sistema nacional de formación y capacitación laboral SINAFOCAL este es un curso dictado por el SINAFOCAL CIMA que es una dirección dependiente de SINAFOCAL del sistema nacional de formación y capacitación laboral es un curso híbrido que se hace de forma semipresencial una parte se hace de forma virtual y otra parte presencial que incluye prácticas para el desenvolvimiento adecuado de las personas en el arte de hablar en público en el manejo de personas usuarios compañeros de trabajo y hemos utilizado tanto técnicas conocimientos habilidades y también trabajado la parte actitudinal para que para que se genere un ambiente de armonía entre la gente que trabaja aquí y la gente de afuera también el premiado oboísta brasilero Alex Klein ganador del premio Grammy por la mejor interpretación instrumental en solo con orquesta en el 2002 fue el solista invitado de la orquesta sinfónica del congreso nacional en el concierto llevado a cabo en el teatro municipal de Asunción el cual tuvo acceso libre y gratuito distribución de asunción de asunción de asunción